La 5G está abriendo un campo de aplicaciones y oportunidades infinitas. Así quedó de manifiesto en una nueva edición de los V5G Days, que convirtieron por unos días a Valencia en la capital internacional de esta tecnología, que está provocando ya una nueva revolución industrial. Está llamada a transformar los procesos industriales, la IoT, las ciudades inteligentes, porque tanto sensores como máquinas, como vehículos, como robots, porque estas cosas van a poder beneficiarse de las capacidades de transmisión, de consumo de energía, de latencia, de robustez, podríamos decirlo, de la 5G. Y es algo que estamos empezando a ver, se está empezando a implantar realmente en modelos productivos y en casos de uso reales, ya no las pruebas que estábamos haciendo hace un par de años. Y bueno, la realidad es esta, estamos en el inicio de la explosión de la 5G en el mundo industrial. Durante tres días se abordaron temas de especial relevancia, como la privacidad de los datos en las redes 5G, la lucha contra la brecha digital y las oportunidades y retos que afronta esta tecnología. El primer reto es la cobertura, es conseguir que la Junta Generalmente capilarice y llegue hasta todos los rincones del país, para que precisamente podamos dar esos servicios y ese beneficio que tiene la tecnología a cualquier industria, a cualquier población que esté en cualquier sitio recóndito de nuestro país para vertebrar el territorio. Y eso pasa también por la ayuda de las instituciones públicas, puesto que si no es así, en determinados casos no hay negocio para los operadores y por lo tanto vamos a tener que ir de la mano y afortunadamente está siendo así en las instituciones públicas para llegar a todo el territorio, para vertebrar la 5G hasta el último rincón. Los V5G Days acogieron también diferentes demostraciones de uso de 5G, como entrevistas en laboratorios inmersivos y una competición de conducción remota a través de redes 5G entre dos vehículos en un circuito cerrado. Todo ello organizado por el Grupo de Comunicaciones Móviles del Instituto ITEAM de la Universitat Politècnica de València.